Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes que las fuerzas rusas han llevado a cabo un nuevo ataque contra un hospital de Dynibro, en el este del país, donde se han registrado varias víctimas. El gobernador de la región, Sergi Lysak, ha explicado que poco antes se han escuchado varias explosiones en la ciudad, la más poblada de Ucrania, y posteriormente han sonado las alarmas aéreas. Las fuerzas armadas han estimado que han logrado destruir al menos una decena de misiles de crucero y 23 drones a lo largo de la noche. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Mendebev, ha advertido de que la entrega de armas nucleares a Ucrania provocaría un ataque preventivo por parte de Moscú en el marco de la invasión del país vecino desatado en febrero de 2022. Horas antes había apuntado que la guerra en Ucrania podría alargarse durante décadas, alternándose los años de tregua y los de conflicto.